Para mí fue una experiencia muy bonita, porque bueno, era el primer partido, la primera vez que jugaba fuera de España, creo que he venido a una gran liga y el rendimiento del equipo también fue muy bueno, por lo que estoy muy contento. Bueno, la verdad que sí, que ha sido una pretemporada muy larga, necesitábamos empezar a competir, empezar la liga y yo creo que para los fans haber empezado con una victoria creo que es una muy buena manera de empezar la temporada. No fue una decisión fácil porque el cambio era muy grande, pero desde el momento en que llegué, la verdad que me he encontrado muy a gusto, muy bien, mi familia muy contenta y yo pues muchísimo, muy contento también. Yo creo que el objetivo es ganar la liga, al final sabemos que tenemos una responsabilidad porque hay mucha gente detrás, muchos fans y es un gran club, así que el objetivo es el de ganar la liga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!